Miren, hay un tema que nosotros no habíamos cohibido desde el día en que pusieron el bono madre hablar, nosotros no habíamos cohibido hablar de un tema que los beneficiarios, que muchísimos beneficiarios del programa Súperate con tarjeta, habían venido denunciando. No habíamos hablado del tema porque queríamos que más personas nos contaran con respecto a la misma situación. Y es, y es señores, tiene que ver con el bono madre en la tarjeta. Bono madre en la tarjeta. Miren, ustedes saben muy bien que el bono madre en la tarjeta, o sea, primero la comida, los 1.650 pesos la pusieron antes y la pusieron sábado, ustedes recuerdan eso. Lo pusieron días antes de la fecha que nosotros las esperábamos, nosotros las esperábamos para el día 23 y lo pusieron mucho antes, la comida, los 1.650 pesos. Resulta que al parecer miles de beneficiarios, digo al parecer, porque no son miles los que me han reportado, pero cuando cinco personas me reportan la misma situación es porque eso está pasando mucho a nivel nacional. Y qué es lo que está pasando, la siguiente situación. Después que pusieron la comida, los 1.650 pesos, hubieron muchos beneficiarios que también le pusieron el bono madre en la tarjeta. Pero, pero, hay un pero ahí, señores. Muchos de estos beneficiarios que le pusieron el bono madre en su tarjeta, antes de poder cobrar el bono madre, le suspendieron la tarjeta, o sea, cobraron la comida y luego le suspenden la tarjeta, pero le depositan el bono madre. Entonces, el bono madre está atrapado ahí, sin que estos beneficiarios podan cobrar. Yo quiero que sepan, yo quiero que sepan, a la comunidad beneficiaria y al pueblo en general también, a las instituciones que se encargan de manejar estos subsidios, que la gente está pensando que eso fue a propósito. Que el bloqueo de esa tarjeta con el bono madre encerrado, con el bono madre preso, fue a propósito. La gente está pensando eso. A pesar de que dicen, sí, pero eso es porque está de cambio. Señores, pero debieron esperar por lo menos. Debieron esperar por lo menos que cobraran el bono madre. Señores, ustedes saben muy bien que fue fue a los seres que pusieron la comida y luego en la semana, la comida la pusieron el sábado y el lunes estaba el bono madre. ¿Me entienden? O sea, le ponen la comida, usted cobra la comida y después le bloquean la tarjeta. Eso es lo que está pensando la gente, que eso fue a propósito para que se le pierda. O no sé para qué pudiera ser. No sé qué usted piensa sobre ese tema. Me encantaría, a mí me gustaría que usted en los comentarios me diga o que me deje qué usted opina porque su opinión hoy es importante. ¿Qué usted opina de esta situación que se está dando? Que le bloquean o le suspenden la tarjeta a los beneficiarios con el bono madre sin que ellos lo puedan cobrar. Sabemos que al cambio de tarjeta, pero no todos podrán cambiar la tarjeta al tiempo. Así que me gustaría que usted me lo deje en los comentarios. Así que ya ustedes saben, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que se mantenga bien informado y para que les lleguen todas las notificaciones.